500 brazos Armas automáticas Pecheras portaban De cuerno las ráfagas Los altos calibres cubaban civiles también por igual Antiblindaje Es pasiva en las manos Dos o tres bazookas Y lanzagranadas Todo el color a lo de las pensabas que andaba en mirada Vestidos de negro Encapuchados Muy bien entrenados Sus cueros soldados No les para y ellos disparan No pueden fallar Muchachos de arranque Saben del peligro Que están bien curtidos Se hicieron amigos El que se atraviesa El que se atraviesa tumba la cabeza Ya van los comandos Ya van los comandos La ciudad peinando Y encapuchando Que resuelto patrón satisfecho Hay que celebrar Con la de Marte Y ya van los comandos Y ya van los comandos Y ya van los comandos ặc